¿Está funcionando? En realidad el SIC nunca fue habilitado. El SIC estamos acondicionándolo en este momento y trabajando de manera articulada con Nación, quien nos está proveciendo de todos los insumos para iniciar pronto su funcionamiento. ¿En qué condiciones lo encontraron al edificio? Es un edificio nuevo, que aún falta terminar algunas cosas y reparar algunas cosas. Que está a cargo de Obras Públicas y una vez que esté en condiciones de su uso, lo será entregado formalmente y bueno, inmediatamente será su habilitación. ¿En cuánto tiempo estiman que van a habilitar este SIC? Y mira, eso con precisión no te lo puedo decir, pero yo espero que sea en estos meses, ahora, pronto, lo más pronto posible. Necesitamos que urgente se empiece a funcionar para brindar todos los servicios que se ofrecen en los centros de integradores comunitarios y en la zona de Limache, sería el único SIC que tenemos, por supuesto. ¿El Ministerio de Desarrollo de Nación estuvieron acá en la ciudad verificando las condiciones de los SIC? ¿Qué fue lo que le dijeron? Sí, vinieron los encargados de los SIC de toda la nación, han venido a verificar la obra, visitaron la obra, vieron cómo se encontraban y bueno, justamente ya estamos ahora en este momento con las compras del mobiliario. ¿Y vieron alguna reunión con la gestión anterior? ¿Relacionado al SIC? ¿A lo SIC? No, 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 directamente nos hemos reunido con la gente de Nación, bueno, que ellos nos trajeron toda la documentación que nos faltaba y estamos trabajando justamente para habilitarlo pronto. Gracias.